En esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Le doy la bienvenida, y en este, iniciando este 2021, Mauricio Zapata, buenos días. Buenos días, Claudia, gracias, un saludo al auditorio y nuestros mejores deseos para todos ustedes. Gracias, Mauricio. Rogelio Rodríguez, también con nosotros en esta mesa de análisis, iniciando el año. Claudia, muy buenos días, muy buenos días a quienes nos escuchan como cada lunes, y feliz año nuevo para todos, y por supuesto para mis compañeros de mesa. Claro que sí, también feliz año para Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Feliz año, Claudia, feliz año a todos los que nos acompañan cada lunes, y a los que acompañan ahorretos noticias también, que les sea de mucho bienestar y de mucha salud, y feliz día al periodista. También el día de hoy, efectivamente, 4 de enero, Día del Periodista. Pues muchísimas felicidades y un reconocimiento para cada uno de ustedes. Gracias. Y bueno, pues entra el 2021 y con ello viene la actividad política. Los comicios, dicen las autoridades electorales, porque así lo han calificado como los más grandes y complejos de la historia. Mauricio. Sí, yo creo que sí, es uno de los más complejos. Si el 2018 fue complejo y fue sucio y fue muy reñido, yo creo que el del 2021 va a ser el doble de lo que vimos en el 2018. La guerra sucia, las patadas por debajo del agua, el fuego amigo, el fuego enemigo, las acusaciones, los dimes, los diretes, la guerra política, se va a agudizar durante este primer semestre, primero con el tema de las precampañas y después ya con las campañas constitucionales. Ahora sí, que todos contra uno y uno contra todos, independientemente de los partidos. Esta alianza opositora, pues bueno, busca que Morena o el partido en el Poder Federal no retenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Es muy importante, según las consideraciones de la oposición, para evitar reformas que puedan dañar la economía, que puedan dañar al país, que puedan concretarse algunos proyectos del presidente López Obrador que consideran no son prudentes o no son positivos para el país. Y desde luego, pues bueno, Morena acusando a esa alianza opositora de querer detener el desarrollo del país, de querer detener la transformación que está en marcha del país. Sin embargo, pues bueno, a final de cuentas, quienes van a sufrir las consecuencias, pues bueno, es la población en general o algunas entidades, por el hecho de ser gobernadas por un partido de esa alianza opositora, pues bueno, van a quizás resentir recortes presupuestales, limitante en algunos programas federales, limitantes incluso en el tema de la vacuna, ¿no?, contra el COVID-19. Y bueno, todo esto se va a politizar. Vamos a desayunar, comer y cenar política, incluso vamos hasta a soñar política. A las 24 horas del día estaremos con el tema de las elecciones. Ojalá haya prudencia por parte de candidatos, ojalá haya prudencia por parte de dirigentes de los partidos y sobre todo de los gobernantes. Creo que no voy a decir. Digo, ojalá, ojalá porque si no esto se va a descomponer mucho, se puede salir incluso hasta de control, pero, pues bueno, dudamos que vayan a dar a su brazo torcer tanto a un lado como por el otro. ¿Qué le beneficia al país? Pues yo creo que sí le puede beneficiar un congreso plural, un congreso más equilibrado, un congreso que permita el debate, un congreso que no permita algunas situaciones que puedan dañar al país, tanto de la oposición como del partido en el poder. Me parece que necesita a este país un poco de equilibrio en materia democrática. Y bueno, también veremos aquí la elección para las alcaldías y para el congreso local, muy importante, sobre todo para el régimen de Tamaulipas, conservar la mayoría en el congreso local. Y vemos esta alianza que hay entre los partidos opositores. De pronto se junta el agua y el aceite. Pero bueno, ya hemos visto en otros años, en otras elecciones, en alianzas, por ejemplo, cuando se dio el PAN-PRD a nivel, bueno, en otras entidades. Y esa unión de partidos políticos de oposición, pues bueno, vaya que hizo sufrir mucho al PRI cuando era el partido que tenía la hegemonía en el país. Y a final de cuentas fue una situación positiva para México, con algunas entidades gobernadas por mandatarios de otras filiaciones políticas, los congresos locales y sobre todo el Congreso Federal, pues bueno, con cierto equilibrio que permitió cierto desarrollo, pero frenando algunas políticas que a lo mejor no eran positivas para el país. Pero lo que nos espera este semestre va a ser de una guerra, una guerra sin cuartel, una guerra que va a tener muchas consecuencias. ¿Así lo vislumbras, Rogelio Rodríguez, una guerra sin tregua? Sí, claro, definitivamente esta va a ser una de las elecciones bastante muy complicadas en lo político y complicadas sobre todo para los partidos que están en el gobierno, ¿verdad? En el caso de Tamaulipas, pues bueno, el Partido Acción Nacional y en el caso del gobierno federal, pues Morena, ¿verdad? Pero sí, es una elección que se ve complicada para los... Sobre todo que se ve que va a ser muy agarrida, muy competida sobre todo, porque, pues bueno, en el caso de Tamaulipas, pues hay mucha incertidumbre respecto a si el PAN va a mantenerse como gobierno tanto en los municipios como en el Congreso del Estado, ¿verdad? Que son las posiciones que más interesan al partido en el poder. Recordemos que es una elección concurrente, o sea, va a haber una elección federal con nueve diputaciones federales en juego y 36 diputaciones locales, 43 ayuntamientos que habrá que renovar. Pero sí, el escenario es competido y creo que sí coincido con Mauricio en el sentido de que va a ser una de las elecciones más importantes para Tamaulipas y para el país sobre todo, y creo que también coincido con quienes aseguran que esta pudiera marcar la pauta en lo local para el año próximo cuando esté en juego la gubernatura del Estado, ¿verdad? respecto a cómo van a dar los resultados, creo que sería aventurar mucho, ¿no? O sea, todavía hay que dejar transcurrir los días y las semanas, las pre-campañas, las campañas para ir visualizando qué partido realmente tiene en poder, porque se ha generado mucha expectativa respecto a que Morena trae toda la fuerza política para arrasar en el Estado y en el país, y yo la verdad no coincido con quienes así lo piensan, ¿verdad? Creo que en Tamaulipas todavía no existe esa penetración de los morenistas, y sobre todo que es un partido que me parece que está desarticulado totalmente, o sea, desde que nació ese partido se le han pasado en confrontaciones de grupos, no han logrado la unidad que a estas alturas, a dos años ya, del gobierno federal en el poder deberían estar mostrando, debería haber llegado a esta elección ya más unidos proyectando una fuerza que les permitiera en las urnas asegurar espacios, espacios políticos. En lo local yo creo que si Morena logra, lograra realmente consolidarse en Tamaulipas, pues bueno, estaría dando un paso gigante para lograr la gubernatura, pero yo lo veo, la verdad, bastante complicado, creo que el gobierno va a aprovechar esa, el pan en el gobierno va a aprovechar esa posición privilegiada que tiene como mandamasa en el Estado para tratar de defender las posiciones que tiene, por lo menos no perder el Congreso del Estado, porque, pues bueno, eso sí sería la cabose para los panistas si llegaran a perder la mayoría legislativa. Sin embargo, los partidos políticos ya empezaron a mostrar sus posibles cartas a jugar el 6 de junio. Sí, 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 y la verdad que ha habido bastantes sorpresas, a mí en lo personal, yo creo que como a todo el mundo nos sorprende el hecho de que el pan en Nuevo Laredo esté proyectando a la exdirigente estatal del PRI, Yalil Abdalá Carmona, como que no le encuentra a uno lógica, y lo primero que se le viene a uno, deduce de eso, pues es que si están recorriendo una figura como Yalil, no es del PRI, de un partido totalmente antagónico a ellos, pues es que se sienten perdidos, o sea, no encuentran dentro de su militancia una figura que les permita asegurar el triunfo, entonces creo que es una decisión desesperada. Si es que se llega a concretar ese rumor o esa especulación de que va a ir Yalil a la alcaldía, yo todavía la verdad lo dudo, aunque así parece, pero yo lo dudo, no creo que el pan vaya a dejar en manos de una periodista la alcaldía más importante del Estado, como es la de Nuevo Laredo, y por el otro lado también me sorprende el hecho, ese sí me sorprendió el hecho de que Gerardo Peña Flores de repente, de pronto haya dejado de ser el prospecto número uno para la candidatura a la alcaldía de Reynosa, y ahora la están proyectando como para una diputación federal, ¿no? Era un secreto de voz que Gerardo Peña había estado trabajando durante estos años en ese tema, y de repente de un día para otro dicen, ¿sabes qué? Ya no, no va a ir ahí. Entonces, pues bueno, son los partidos, como he dicho, están colocando sus fichas, están moviendo sus fichas, y creo que no falta mucho para que empecemos a ver con claridad lo que están preparando. Marco Antonio Vázquez. Lo de Nuevo Laredo parece más una alianza de facto que formal, ¿no? Ya son algunos que no se pudo realizar o concretar una coalición con el PRI en Tamaulipas. Creo que la forma como lo hicieron no es la adecuada en cuanto a lo que reflejan hacia la sociedad, pero sí es una alianza, una coalición de facto. El Yalil Ardala, nos guste o no, trae poquitos votos ahí en Nuevo Laredo, trae un rating pues aceptable, y creo que cobijada por el PAN puede ganar una oposición de elección popular, sino tranquilamente sí dar la seguridad de que lo va a hacer. Yo como Rogelio no creo que vaya a ser la candidata a presidenta municipal, o no hasta ahorita. Yo creo que hay tres personajes antes que ella, y bueno, Yalil se va a sumar nada más al Partido de Acción Nacional de forma, con la estructura que ellas tienen o con la estructura que tiene el PAN, y lo preocupante ahí pues es el PRI, el PRI que se está desmoronando con Edgardo Melem a la cabeza. Si siguen en esa misma tendencia es probable que ni siquiera alcancen el 3% de los votos, como ya se tenía pronosticado algo hace algún tiempo. Se están fugando las mejores cartas del PRI, las estás viendo ahorita en Morena, o las estás viendo en el Partido de Acción Nacional, y lo que le va a quedar pues realmente va a ser algo que no es ya demasiado atractivo para el electorado. Habrá garbanzos de libra como en todo. Habrá personajes, hoy mismo creo que se registra Enrique Cárdenas en el PRI estatal para aspirar a un puesto de elección popular. Yo creo que él podría sacar suficientes votos para el 3% de lo que requiere el PRI. Lo que no sabemos es si se los va a sacar en una elección local o en una elección federal, y todavía eso sería otro problema para el PRI local. La elección que viene sí, sí va a ser muy complicada. Primero, porque la autoridad federal, la autoridad electoral en lo federal y en lo local, es obvio que tiene mucha capacidad para organizarla, es obvio que tiene mucha capacidad para darle suficiente promoción. Mi duda es a la hora de fiscalizar recursos. Si antes se le complicaba una elección federal para andar buscando quién le invertía dinero a cada proyecto, imagínate con todas las candidaturas que van a estar en disputa. Van a estar en disputa 22 distritos, van a estar en disputa 43 alcaldías, 9 distritos federales. La forma de auditar a cada uno de los candidatos va a ser diferente tomando en cuenta que en algunos va a haber reelecciones y en otros van a buscar espacios, personajes nuevos. Los independientes se le vienen a sumar a toda esa complejidad en cuanto a la auditoría de recursos. Hay que buscar sobre todo que no se meta dinero sucio a las campañas. Eso es lo primordial y para mi gusto yo creo que esta autoridad federal y esta autoridad local, la federal sobre todo que es la que se encarga de auditar el recurso público y el recurso privado que entra a las campañas, creo que va a tener mucha dificultad en hacerlo. Hace algunos años todavía le hacían bailes en la frente, casi en el espacio del INE y todavía le decían bueno es que lo organizó, fue una organización civil. Yo creo que ya tienen que dejarse de muchas simulaciones y tienen que entrarle de verdad a este tema. Por lo demás, el ciudadano va a tener otra complejidad. El ciudadano va a tener otra complejidad al ver que en algunas partes hay una coalición entre el PRI, el PAN y otro partido y en otras está el Morena, Verde y PT y aquí van dos y en otros distritos no va ninguno. Imagínate hacer una coalición, el PT y Morena, donde van en coalición entre dos municipios y uno no. Imagínate las personas del municipio que no van en coalición, ¿hacia dónde se van a ir? Por decirte algo, ¿cómo van a entrar al tema de la comunicación? ¿Cómo le van a decir si los medios de comunicación masiva, incluso las redes sociales, no puedes restringir que nada más se vean en un municipio y en el otro no? Todo eso es muy complejo. El ciudadano va a tener yo creo que bastantes dificultades en distinguir quién va por cada uno de los partidos y la otra dificultad que va a tener el ciudadano es distinguir realmente quiénes son los que buscan el poder para el beneficio de la gente y quién no. El ciudadano ahorita tiene un gran problema porque donde quiera hay peristas, donde quiera. Los del PAN tienen peristas, los del Morena tienen peristas, los del PT tienen peristas. A donde tú te vayas hay peristas y son los que van a buscar puestos de elección popular. Para aquello que dijimos o que dijo la sociedad con un voto en contra que tanto odiaba, los dos representados en otras camisas que supuestamente representan un cambio verdadero o un cambio de veras o los vientos de cambio, eso es más complejo todavía para el ciudadano. Creo que se está decepcionando o pueden decepcionar mucho la política en esta próxima elección y pues Dios nos agarra confesados. Yo siempre he dicho que la política es lo único que puede cambiar este país en forma pacífica. Si todos le entramos a la política creo que podemos hacer las cosas mejor. Lamentablemente están asustando a la gente y la están asustando por, como te digo, volteas a Morena y el candidato es perista, volteas al PAN y el candidato es perista, volteas a donde te dé tu gana y hay un candidato perista. Eso es muy complicado para la sociedad y va a ser quizá lo que pueda inhibir el voto en la próxima elección. Además también, sin olvidar, Marco Antonio, Rogelio, Mauricio, que estamos en medio de una pandemia que también le puede abonar al abstencionismo. Si les parece nos vamos a una pausa y regresamos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca, le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Hola, soy Susana Distancia. Hoy más que nunca debemos cuidarnos entre todas y todos. No es momento de hacer fiestas ni reuniones. Celebra solo con la gente con quienes convives en casa. Y sigue las medidas de higiene y prevención. Si es absolutamente necesario salir, usa cubrebocas y guarda sana distancia. Para hacer compras, lo mejor es que vaya solo una persona o pide a domicilio. Recuerda, el mejor regalo es cuidarnos mutuamente. Gobierno de México. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Les envían saludos. Dice, lamentablemente, la oposición de Morena, todos contra uno. Y no buscan que el Congreso sea plural, ya que en todos sus sexenios habían sido mayoría. Dice Mauricio. Y ahí no decían nada. Dice, se juntan para impedir el progreso de México. Eso es para lo único que sirve. Dice, seguir robando a México. Ese es el argumento que siempre traen, ¿no? O sea, el decir, ¿cómo antes no lo decían? Pues búsquenle y van a ver que sí lo decíamos. O sea, no, no, no. El mundo no se creó del 2018 para acá. Y claro que se cuestionó cuando había una mayoría priista y aplastaba. Busquen las crónicas del Congreso y van a ver que ahí cuestionábamos todo eso. Aquí el problema no es si está siendo una coalición con tal de seguir en el poder. O sea, me parece que la alianza es para darle un equilibrio, en este caso, al poder legislativo. Hablábamos del caso de Yalil Abdaala. Que yo no estoy en contra de que un político se cambie de partido. Me parece que ya las cosas han ido cambiando. Y es como en el fútbol, ¿no? Hoy un jugador puede ser de la América y la siguiente temporada el Guadalajara o del Santos o del Monterrey o del equipo que ustedes quieran. Y me parece que en la política posiblemente se esté haciendo así las cosas. O sea, si no tengo futuro en este equipo, en este partido, pues me voy a otro donde pueda tener posibilidades. Porque también los proyectos personales cuentan. Aquí el problema es que le quieran ver la cara al ciudadano, ¿no? Metiendo argumentos absurdos, ¿no? Como, por ejemplo, se cuestionó mucho la sobrerepresentación. Y eso fue hace poco, hace unos días. Para que le busquen ahí a esa persona que dice que no cuestionamos eso. Eso, búsquenle. Y se cuestionó mucho esa sobrerepresentación porque hoy el PAN tiene 23 diputados. Así es. Y el argumento oficial del comunicado es que no, que eso se dio... Que nadie puede tener sobrerepresentación, pero a la hora de integrar un Congreso, es decir, a la hora de que inicie una legislatura. Y no, es sobrerepresentación, punto. Y ese es el problema, que con sus argumentos le quieran ver la cara a la gente. Simplemente, pues bueno, es entendible que Yalil busque otro partido, o que otro partido busque a un candidato que tenga fuerza, o a un político que tenga fuerza, aunque no pertenezca a él, y lo jale hacia sus filas. Eso es aceptable. Lo que no es aceptable es que le quieran ver la cara a la gente con sus argumentos absurdos. Rogelio Rodríguez. Yo lo que espero en la elección, Claudia, es que la gente salga a votar, ¿no? Que, digo, tenemos que tomar en cuenta también que hay un problema grave de salud en el país, que es como es la pandemia del COVID-19, y que bueno, eso de cierta forma también seguramente va a limitar la afluencia del votante a las urnas. Pero, pues bueno, creo que va a estar en manos de los ciudadanos, que la elección sea lo más justa para todos nosotros, ¿no?, como ciudadanos. En el caso del Congreso del Estado, yo creo que quienes se quejan de que a veces no criticamos al partido en el poder, yo coincido con Mauricio, o sea, yo también cubro la legislatura y hemos sido críticos parejos ahí. Y el problema del Congreso, particularmente el Congreso del Estado o de las legislaturas estatales, porque creo que es en la mayoría, es que no se ha logrado un equilibrio, un equilibrio en la conformación de las legislaturas. Y eso genera que, pues bueno, el partido en el poder casi siempre esté con la mayor parte de los diputados a su favor y, pues bueno, le avala todo a su jefe político, digamos en este caso. Entonces, para que aspiremos a tener un Congreso más eficiente, sobre todo, pues habría que nosotros como ciudadanos salir a votar y razonar el voto a la hora de depositarlo. No dejarnos llevar por falsas promesas, por que nos endulcen el oído en las campañas políticas. Creo que ya tendremos que asumir una mayor madurez como ciudadanos y a la hora de decidir a quién le vamos a dar el voto, pues decidamos con inteligencia, analicemos los perfiles y olvidémonos de a qué partido pertenece cada candidato, cada aspirante y veamos, tomamos unos minutos, veamos el antecedente del político, su currículum y entonces sí, depositemos el voto, ¿verdad? Porque de esa forma, pues bueno, vamos a poder aspirar a tener mejores gobiernos, a tener mejores diputados, mejores alcaldes, que es finalmente lo que nos debe interesar a los ciudadanos. Si no, de que nada sirve estarnos quejando y es un círculo vicioso a la vuelta de otros tres años, ahora otra elección, o otros años, ahora otra elección federal, y vamos a estar cayendo en las mismas prácticas y en las mismas quejas y vamos a estar repitiendo aquí lo mismo de siempre. Dice el señor Javier, bueno, Javier Mota dice felicidades a los periodistas, hoy en su día dice lo mejor para ustedes y feliz año nuevo. El señor José les envía saludos, dice feliz día del periodista, bueno, en su caso dice que él vota, dice por la figura, los partidos lo tienen decepcionados y siempre seguía, dice por la figura. Marco Antonio. El grave problema de la falta de filosofía se nota en el Congreso, Claudia, en los Congresos. Vemos a los diputados votar como borregos y no vemos a los diputados de ahora. Los vemos a los de ayer, a los de anterior, a todas las legislaturas han votado como borregos, lamentablemente votan por el partido, por el gobierno que está a favor de cada una de las propuestas de los gobiernos que están en el poder. Si es el Congreso local, vemos a los del PAN como borregos. Si es el Congreso Federal, vemos a los de Morena peor que borregos. Lamentablemente uno y otro dan vergüenza. No puedes decir tú que son los de Morena o los del PAN son mejores unos que otros. En ese sentido, yo como Rogelio coincido, es tiempo, si ellos, si los partidos políticos no se dieron a la tarea de fomentar ideologías, si no se dieron a la tarea de decirle a sus militantes, a cada uno de sus militantes, qué es un partido político, qué es lo que quieren ellos, cuáles son sus objetivos, qué es lo que persiguen, qué los cobija en cuanto a ideales, yo creo que el ciudadano tiene que tomar la batuta y elegir perfiles ciudadanos. No importa de qué partido vengan, no importa de qué partido representen o qué partido los cobije o si van por la vida independiente, yo creo que el ciudadano tiene que revisar historias. Tiene que revisar cada uno de los que se vengan en la boleta, qué ha hecho, qué puede hacer, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus currículums, cuál sería su capacidad, qué tan servicial o qué tan lambiscones con el poder, o qué tan cuestionadores, o qué tan propositivo puede ser a la hora de ocupar un puesto de elección popular. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, buscar nombre por nombre, hombre o mujer, el ciudadano que se presente en la boleta, que esté en una boleta, revisarlo de pieza a cabeza y saber si nos puede ser útiles a los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ya olvidarnos de los partidos políticos que lamentablemente a la hora de ejercer el poder, no lo digo yo, lo dice la historia, todos se han portado iguales, todos, todos. Revisa al PRI como lo que hacía, revisa al PAN lo que hace hoy en el Congreso local, por ejemplo, y lo que hizo en el Congreso Federal en las dos secciones que ocupó, revisa a Morena en los dos años que tiene, revisa a Morena, revisa lo que ha hecho el Congreso de Morena y da igual de vergüenza o da igual de pena que todos los anteriores. Creo que por fin los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de eso, más que estar de ser derechairos o unlovers o chairos o fifís o lo que sea, creo que nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos el sartén por el mango y podemos elegir a quien mejor nos convenga. Definitivamente, bueno, coinciden contigo, dice que lo que tú mencionas, dice la ciudadanía ha dejado de creer en los institutos políticos. Dice la maestra Vázquez, saludos comentaristas, la analogía dice que hace Mauricio, no es congruente, con todo respeto, en política hay una filosofía y en fútbol es interés económico. Y te envía saludos la maestra Vázquez. Tampoco hay filosofía en la política. Ya nos vamos, gracias Marco Antonio Vázquez. Gracias Claudia, feliz día del periodista y feliz día para todos, feliz año para todos nuevamente. Gracias, gracias Rogelio Rodríguez. Gracias Claudia, gracias a quienes nos escucharon. Gracias Mauricio Zapata. Gracias Claudia, las cinco palabras, veremos unas elecciones muy sucias. Gracias Mauricio Zapata, gracias a usted por acompañarnos, por sintonizar. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de Borreta Noticias. Y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Bueno, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.